Última hora sale de Cuba la activista Díaz Niurka Salcedo, me hostigaron hasta el aeropuerto. Ha salido de Cuba rumbo a Nicaragua en medio de una fuerte persecución del régimen que también la amenazó. A través de sus redes sociales, la cubana confirmó la noticia y aseguró que le impidieron irse con todos sus hijos, hecho que le rompió el corazón. Me toca abandonar Cuba, me toca dejar atrás a la mayoría de mis niños. Solo dos opciones para mí, abandonar Cuba, mi patria, mi tierra, la que amo y lucho de manera frontal por más de 14 años. ¿Era eso o entrar a prisión a cumplir una injusta sanción de 8 años que a pesar de las apelaciones de nada sirvió? Lamentó la cubana. Me tocó dejar a la ING que a pesar de tener su boleto, la dictadura me dijo no. Me tocó dejarlo roto y yo también me rompí. Nada más puedo decir porque estoy viviendo una pesadilla de la cual quiero despertar. Quien dude que en Cuba existe una dictadura, pues sencillamente nunca vivió tanta vergüenza, afirmó Salcedo. Asimismo afirmó que ahora entrará en un momento en la que requiere tranquilidad. Necesito paz en mi corazón, mucha fuerza. No sé cómo me levanto sin mis niños. ¿Cómo? Se pregunta. Me hostigaron hasta el último momento. Me expulsaron por solo pensar diferente. Por solo defender mis derechos y los de muchos. Solo diré Dios, patria y libertad, Cuba te amo, concluyó. Diasmiurca Salcedo se suma así a una creciente e interminable lista de cubanos exiliados por la dictadura. La creciente es una creciente y el cobre es muy tío, lo tengo ahí. Y lo pico aquí. Y ves como cobre. Y lo pico acá ahí. Y lo pico aquí. ¿El mío? ¿Los van juntos? Sí. ¿De la casa? ¿De la visa de admiración? Sí. ¿De esquinas una cosa de mi corazón? Sí. Vamos a ir con la vista. Ay. ¿Losotros somos un honor de agua? Sí. ¿Y ves? ¿Y ves mí? Sí. Es como una cosa de estar solo escondido. Lo toma hasta lo pega. Nada más cuando vaya a contar lo que le piden nada más es por el equipo. ¿Y ves cómo te voy a poner? Mientras él está ocupado. ¿Debo poder? Eso es para retroceder el tiempo. Sí. Esto es para... ¿Cómo te voy a poner? ¿Dónde está ocupado? ¿Dónde está bien? No, no, no. ¿Puedo poder equipar? No, no. No, no, no. ¿Dónde está ocupado? ¿Cómo te voy a poner? ¿Sí? O no.